La Secretaria de Salud de Cali, Mijerlandi Torres, informó que a partir de este jueves primero de julio de 2021 se aplicarán las dosis de la vacuna de Janssen que fueron entregadas a la ciudad tras ser recibidas por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. Este martes llegaron al departamento más de 28.000 dosis del biológico elaborado por la farmacéutica estadounidense y del cual solo se aplica una dosis para inmunizar a cada persona. La gobernadora Clara Luz Roldán indicó que 27.000 dosis fueron entregadas a Cali y con 1.200 se vacunará a la población rural dispersa del municipio de El Dovio. Hemos recibido en la ciudad de Cali 27.000 dosis de la vacuna Janssen. Esta vacuna es específicamente para esos mayores adultos de mayores de 50 años quienes no han ido a vacunarse. Es el momento, es la hora de que estas personas que no creen en la vacuna accedan a este biológico que es una sola dosis. Es la vacuna de Johnson y Johnson y para eso hemos establecido varios puntos específicos de vacunación. La 14 de Calima, Estadio Pascual Guerrero, Coliseo del Pueblo, Coliseo María Isabel Urrutia, Cosmocentro, Unilibre del Sur, Carvajal de Casona en el Oriente, Carvajal del Poblado y Nuevo Latir, el Nuevo Latir solo sábado y domingo. Es la hora de ponernos al día con la vacuna. Esos adultos mayores de 50 años que no creían pueden acceder a una sola dosis. También recordar que hemos dispuesto de esta vacuna de Janssen 6.000 biológicos para habitante de Cali, personas de difícil contacto.